¡Azalto! Para todas las personas que están viendo este programa especial de hoy Quiero comenzar cantándole para ustedes esto que dice así ¡Azalto! 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 tu amor, no sé qué sería de mí, me asombro de ti mi Jesús, cubierto por su sangre, nuevas fuerzas tú me das, no hay nadie como tú, agradecidos por ti mi Jesús. Qué lindos sentimientos de nuestro corazón para el Señor en estos días navideños. Sí. Hay mucho para agradecer cuando pienso en ti mi Señor, nunca tú me has dejado, está siempre a mi lado, mi padre y amigo fiel, por siempre te adoraré. Yo quiero unirme también, ofrecerle mi adoración, a ese Dios tan amoroso, a él le debo todo, mi padre y amigo fiel, por siempre te adoraré. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, no sé qué sería de mí, me asombro de ti mi Jesús, cubierto por tu sangre, nuevas fuerzas tú me das, no hay nadie como tú, agradecido por ti mi Jesús. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, no hay nadie como tú mi Cristo, nadie como tu Señor. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, perdido andaría yo. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, a Cristo le daré toda mi vida y mi adoración. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, nadie como tú mi Cristo, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Señor. Si no fuera por tu gracia, perdido andaría yo. ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! Muchas gracias Nancy Sintrón por estar con nosotros en esta actividad tan especial de Navidad. Un placer. Gracias. Muy amable. En esta hora queremos presentarle la invitada de la noche, la hermana, una hermana que ha sido especial en este caminar para mi vida y para muchos de ustedes también, ¿verdad que sí? Y ella trae una música especial porque la hermana Mari, ella es lo mismo, le canta una balada, que una adoración, que una salsa, que un merengue, que un aguinaldo y todo lo hace en perfección para Dios, porque lo que se hace para Dios tiene que ser bueno. Y no vamos a hablar mucho, sino que vamos a traer ante ustedes a la hermana Mari Sandoz. ¡Un aplauso! Cantando en esta Navidad para todos nuestros amigos, para todos mis amigos que están aquí también y a todos los televidentes que nos ven en esta linda noche o día. depende a qué hora nos están mirando. Pero un saludo para toditos y cantamos a nuestro Dios. Canciones de Navidad hermosa, que me gustan mucho también, Rey, las canciones navideñas. Estas son al estilo de Puerto Rico. ¡Acércate vecino! ¡Acércate vecino, échate pa' acá. ¡Acércate vecino! ¡Acércate vecino, esta noche es Navidad! ¡Acércate vecino, échate pa' acá! ¡Acércate vecino, esta noche es Navidad! ¡Acércate vecino! ¡Acércate vecino, échate pa' acá. ¡Acércate vecino, esta noche es Navidad! Y hoy mi tierra canta porque Cristo ya nació y puso entre los hombres la paz del Señor. Por eso mi vecino, hoy te quiero invitar a que vengas a mi casa para juntos celebrar. ¡Acércate vecino, échate pa' acá! 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 ¡Acércate vecino, esta noche es Navidad! ¡Dime los cuatro! ¡Ay qué bueno! ¡Traete el cuarón, la guitarra! ¡Traete el cuiro y el bongón! ¡Que juntos celebramos a Jesucristo! ¡Oh, y repica, repica! ¡Trae tu hermana, trae tu hermana! ¡Trae la suegra, trae tus hijos a mi hogar! ¡Que juntos disfrutaremos del amor que Dios nos da! ¡Ay qué bueno! ¡Se peray, peray, peray! ¡Se peray, se peray! ¡Se peray, peray, peray! ¡Oh! ¡Acércate vecino, échate pa' acá! 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 ¡Acércate vecino, esta noche es Navidad! ¡Acércate vecino, échate pa' acá! ¡Acércate vecino, échate pa' acá! ¡Acércate vecino, échate pa' acá! Trae mucha emoción, muchos recuerdos Recordamos a los seres que ya se fueron Recordamos cuando en la montaña se hacían los maravillosos pasteles y arroz con gandules Y cuando se cocinaba en ese horno tan especial ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Se llamaba el fogón En ese fogón maravilloso que ya no hay Bueno, algunos tienen que tenerlo Yo sé que sí Hemos estado acá tanto tiempo, ya no sabemos si existe alguno Si hay alguno, déjenoslo saber Pero qué rico sabe el arroz que se hace en el fogón ¿Verdad que sí? ¿Alguien aquí comió arroz de fogón? Ok, pues yo sí Porque fui a Maunabo por unos meses, casi un año Y allí se hacía arroz en el fogón Rico, rico, rico Así que disfrutamos de esta Navidad tan preciosa Hay mucha tristeza en el mundo Y nosotros queremos alegrarle su corazón ¿Verdad que sí? Porque de esto se trata La Navidad hablando de Jesús Alguien maravilloso Un salvador que vino a traer alegría Al niño bendito yo le cantaré Al niño bendito yo le cantaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Dime María si tú sabías que un divino ser Vendría a salvar la historia de mi linda Don Ingen Y dime María si tú entendías que esa criatura fue El verbo que se hizo carne y a mi tierra le dio al ser El verbo que se hizo carne y a mi tierra le dio al ser Al niño bendito yo lo arruñaré Al niño bendito yo le cantaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Dime José si tú comprendías que ese niño era Dios Que vino a salvar mi tierra del pecado y del dolor Y dime José si al verlo durmiendo pudiste imaginar Que a los niños de mi isla él los vino a rescatar Y a los niños de mi isla él los vino a rescatar Al niño bendito yo le cantaré Yo le quiero cantar Al niño bendito yo le cantaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Ay, qué lindo Qué bueno Porque a los niños de nuestra patria Él vino a rescatarlos a ellos para que ninguno se pierda Más tenga vida eterna en Cristo Jesús Oh, sí Ay, sabar, ay, pa, iray, 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 iray Y con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Y dígame pastores si al adorarme temblaron Pues ese bebé precioso era el santo de Israel Y dígame pastores si le cantaron como le canto yo Que vengo de Puerto Rico a entregarle el corazón Que vengo de Puerto Rico a entregarle el corazón Al niño bendito yo le cantaré Al niño bendito yo le cantaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Al niño bendito yo le cantaré Al niño bendito yo le cantaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Con cuatro y guitarra yo lo arruñaré Adoramos a nuestro Dios en esta época navideña Una gran oportunidad para dejarles saber a todo el mundo A nuestra gente linda hispana, a los puertorriqueños Especialmente a los de Río Piedras La gente de Río Piedras especial Ahí Allí estuvimos nueve años Casi, casi diez años Allí con los riopedrenses en Puerto Rico En San José de Río Piedras Así que también le quiero dedicar Cada una de estas canciones a mi gente linda Porque son sumamente especial Me enseñaron muchas cosas La gente de Río Piedras Voces de Navidad Nos habla de preservar la Navidad perfecta La Navidad que nada tiene que ver Con otras cosas que no sea Jesús el Mesías Voces A celebrar la Navidad con Cristo Un poquito para mis hermanos de Colombia ¡Ay, hombre! ¡Sara, pan y feliz! ¡Que no se callen las voces del tiempo de Navidad! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se callen las voces del tiempo de Navidad! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! En la tierra hay tanto dolor La esperanza a veces se esconde en el olvido Poca gente entiende el valor De lo que la fe puede hacer Con un árido y preferimos callar ¡Cuánto nos necesitan tanto! ¡No podemos dejar pasar esta gran oportunidad! ¡Que no se callen las voces del tiempo de Navidad! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! ¡Que no se apague la llama de aquellos que traen la paz! Oye! Dicen que un tal Santaclos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se ha robado el alma de nuestra hermosa fiesta! ¡Ya no es la misma tradición! ¡Oye! ¡Lo importante ahora es cuánto tu regalito cuesta! Nos dejamos arrastrar por lo que nos gusta a nosotros Cuando Dios su Hijo entregó en aquella noche de amor Que no se callen las voces en el tiempo de Navidad Que no se apague la llama, que no se apague la llama Que no se callen las voces en el tiempo de Navidad Que no se apague la llama, que trajo al niño Jesús Que no se callen las voces en el tiempo de Navidad Que no se apague la llama, que no se apague la llama De los que traen la paz, que no se callen las voces en el tiempo de Navidad Que no se callen las voces en el tiempo de Navidad De los que traen el mensaje de salvación Oye mi gente, feliz Navidad y un próspero año nuevo Para toda mi gente latina de todo el mundo entero Felicidades en esta época tan alegre y tan bendecida Que no se callen las voces en el tiempo de Navidad Que no se apague la llama, que no se apague la llama Que no se apague la llama, que no se apague la llama, que no se apague la llama Para el Señor Jesús, que no se callen las voces del tiempo de Navidad, que no se apague la llama de los que traen la paz, que no se callen las voces de aquellos que andan en la luz, que no se apague tu llama, que no se apague tu luz. Que no se apague tu llama, que no se apague tu luz, que no se apague tu llama, que no se apague tu llama, que no se apague tu luz, que no se apague tu luz, que no se apague en esta Navidad. Ay que bueno Aleluya Poderoso es nuestro Dios Que lindo, que lindo Esta festividad es maravillosa Y me acuerda las veces que salíamos En caravana Llevando una parranda O un matutino como muchos les conocen Hasta las 5, hasta las 6 de la mañana Llevando alegría a los corazones de la gente Amén Porque esto hay que impartirlo La alegría del Señor Hay que compartirla con toda la gente Y mis amigos aquí me ayudan Con sus palmas y sus voces también Amén Canciones de mi tierra Y dice el coro Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió la cruz donde sufrió tanto Dios bendiga el santo nombre de Jesús Que murió la cruz donde sufrió tanto Una linda estrella Una linda estrella Al hombro del camino Que murió la cruz donde sufrió tanto Eso Esta es noche, noche buena Noche de cuatro y guitarra Que han sido de María Jesús el Dios Que vino a redimirnos Anoche bajo del cielo Un niño tierno y hermoso Un niño tierno y hermoso Lleva por nombre Manuel O sea el Dios Que vino hasta el palco Desde Puerto Rico Yo vengo caminando Traigo un lechoncito Al niño rey del mundo Y como no También le traigo De todo el barincano De mayor cariño Y grande de tu Desde Puerto Rico Ahí yo vengo caminando Traigo un lechoncito Al niño rey del mundo Y como no También le traigo De todo el barincano De mayor cariño Y grande de devoción Hermoso buque Aquí te traemos Muchísimas flores Del jardín rinqueño Hermosa buque Aquí yo te traigo Muchísimas flores Del jardín rinqueño Entre tantas flores Hoy te saludamos Como se saludan El nío y el nardo Entre tantas flores Hoy te saludamos Como se saludan El nío y el nardo Hermosa buque Aquí yo te traigo Muchísimas flores Del jardín rinqueño Del jardín rinqueño Aquí yo te traigo Aquí yo te traigo Muchísimas flores Del jardín rinqueño Traigo el clave blanco También la azucena La dama de noche Flor de hierbabuena Traigo el clave blanco También la azucena La dama de noche Flor de hierbabuena Ya, qué bueno Gózate Repica el cuero Ya se llenan por ingeño Todas las trullas de Navidad Con el cuiro y con el seis a guinaldos a entonar Canta, 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 canta corazón Canta, 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 canta que hoy es Navidad Con tu tipa y con tu cuiro bien repiqueteado Cántame un avelle, un alegrés que yo sé Cántamelo Ya te entruías con amor Porque esta noche es Navidad Que haya en cada corazón Alegría y bienestar Canta, 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 canta Ay, canta corazón Canta, 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 canta Que hoy es Navidad Con tu tipa y con tu cuiro bien repiqueteado Cántame un avelle, un alegrés que yo sé Canta, 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 canta corazón Canta, 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 canta Que hoy es Navidad Con tu tipa y con tu cuiro bien repiqueteado Cántame un avelle, un alegrés que yo sé Que viva la Navidad Y que viva nuestra isla Puerto Rico Y todos nuestros amigos de Centro y Suramérica Que también celebran esta festividad tan hermosa También a ustedes les celebramos Y también a ustedes les invitamos A continuar celebrando la Navidad Que es la perfecta porque habla de nuestro Mesías Habla de Jesús, el único que podía llegar al mundo Para salvar toda una humanidad Que se estaba perdiendo Y en esa humanidad estaba su familia incluida Mi familia incluida Por eso es la celebración Por eso son las golosinas, los regalitos Por eso es que celebramos con alegría Porque llegó el Mesías Llegaron las buenas nuevas de salvación Ahora tenemos un mensaje para dar al mundo Sin Él no había nada que decir Pero llegó el Mesías Y ahora hay buenas nuevas que darle al mundo En medio de la crisis Y en medio de la tristeza Que agobia mucha gente Sobre la faz de la tierra Especialmente en este año 2015 Pero hay buenas nuevas Esa buenas nuevas se llama Jesús de Nazaret Aleluya Le alabamos porque Él es el Dios de tu vida Y si no lo es hoy vas a tomar esta decisión Declaramos que Él sigue siendo El Dios de Estados Unidos De Puerto Rico, de Cuba, de Santo Domingo De Haití, de todo el mundo entero Porque aquellos que hemos recibido Las buenas nuevas lo vamos a declarar Amén Así que seguimos cantando Y esta canción maravillosa Me gusta mucho y es una de mis favoritas Y como es una de mis favoritas Les dedico a los que están aquí Amén Y también tengo que decirlo A mi gente de Río Piedra Porque no se me pueden quedar atrás Así que la más bella rosa Para todos ustedes La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades Te la entrego a ti Estas navidades Te la entrego a ti Hoy abro mi boca para cantarte mi inspiración Porque tú le diste una melodía a mi corazón Cuando bajaste del cielo y te humillaste por dar mi amor Cuando bajaste del cielo y te humillaste por dar mi amor Y todo el mundo busca cositas buenas para regalar Y siempre desean que haya dicha y prosperidad Yo digo que conocerte le da sentido a mi Navidad Yo digo que conocerte le da sentido a mi Navidad La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades Te la entrego a ti Estas navidades Te la entrego a ti El mayor regalo que yo jamás te pudiera dar Es darte hoy mismo toda mi vida en sinceridad Porque mañana en la mañana yo no sé lo que pudiera suceder más Si tú no estás Porque mañana en la mañana yo no sé lo que pudiera suceder más Si tú no estás La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades Estas navidades Te la entrego a ti Te la entrego a ti La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades Yo te la entrego a ti Esta sabiduría, yo te la entrego a ti ¡Sopa! ¡Ey! ¡Con mucho sabor! ¡Oh, sí! ¡Sobre, me veré! ¡Sabor! ¡Sobre, me veré! La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades te la entrego a ti Estas navidades te la entrego a ti La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín La más bella rosa que hay en mi jardín Estas navidades te la entrego a ti Estas navidades Y hoy no te la entrego Te la entrego a ti ¡Bomba! ¡Qué rica plena! ¡Qué rica la plena de Puerto Rico! ¿Cómo dice? ¡Qué rica la navidad! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¡Qué bendición hermanos! Tener nuestra hermana Mari Sandoz En esta programación tan especial Para nosotros y tanta gente que nos está viendo Y hermana Mari Estamos más que agradecidos de ti A la verdad que sí Y yo quiero que ella quiera que cante otra más ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, cante otra más Pero antes que se vaya Hermana Mari Díne a los hermanos que están aquí A los hermanos que nos están viendo La hermana Mari Sandoz Es hija de pastor Sí, hija de pastor Desde los Tres añitos por ahí Vivo en casa pastoral Y ha sido una experiencia hermosa ¡Wow! Tu mamá y tu papá Son gente especiales para mí Sí Son como tus padres Ellos te defienden Sí, señor Eso es así Que nadie se meta con rey No importa lo que haga rey O lo que diga la gente No importa Ellos están ahí para mí Si nos están viendo Le mandamos saludos Claro que sí Y quiero decirle algo Que si usted no sabe De la hermana Mari Sandoz Es que la hermana Mari Sandoz Es de raza De Israel Sí Sí, sí, sí Ella es judía Sí, señor ¡Wow! Y es bien lindo poder compartir Con ustedes la Navidad Muchos piensan Que los judíos Nos celebran Navidad Aquellos que hemos conocido A Yeshua, a Jesús Celebramos con nuestros hermanos En la fe Amén Y aprovechamos la oportunidad Sabemos que Él no nació En el mes de diciembre Pero aprovechamos La oportunidad Para llevar un mensaje Al mundo Que la Navidad Si la vamos a celebrar Vamos a hablar De Jesús el Mesías Porque eso Aprendí en Puerto Rico Ponían los pesebres Ponían los camellos Y después Cuando llegaba el Día de Reyes Yo le decía Mami, mami ¿Y qué es eso De Día de Reyes? Y aprendí lo que era Día de Reyes Con mis hermanos En Puerto Rico En San José Porque es que allí fue todo Allí fue todo Por eso yo digo Esa es la crema No me importa que San Juan Sea la capital Rio Piedra es la capital Para mí Eso es así Así mismo es Oye y también Sabemos que Así como tus padres Usted también Es pastora Claro que sí ¿En dónde estás pastoreando? Estamos pastoreando En Orlando, Florida La ciudad más hermosa De toda la Florida El estado de la Florida Es hermosa Porque estamos aquí Porque llegué ¿Dónde estás pastoreando? La dirección Si algún hermano Quisiera visitarte A la iglesia Claro que sí Es casa de bendición Estamos en el 1425 De la avenida René En Orlando, Florida Muy fácil de llegar Especialmente Si lo ponen El GPS La GPS La GPS te lleva Rapidito Es bien fácil llegar Un número Donde los hermanos Puedan comunicarse Con usted Si quieren En esta Navidad En estos días de Navidad O en cualquier momento Porque usted no canta Solamente Navidad Como le dije La hermana Mari Canta Adoración Tremendo Bachata Merengue Te cantás de todo Salsa Si mi esposo Me metió a cantar De todo El número De llamar Para conseguirte 407-797-274 También nos consiguen En Facebook O en Facebook Como le puse Allí me consiguen Pastorasandos En Facebook.com Allí nos consiguen O www Casa de bendición Orlando .org Tremendo Una última pregunta Hermana Mari Yo no sé Si fue en tu casa Que preguntaron esto Pero un niño Le preguntó a su mamá Si Dios es el que Suple el pan De cada día En esta casa Y si los niños Vienen de París Y Santa Claus Y los Reyes Magos Son los que traen Juguetes a esta casa ¿Qué hace papi aquí? Con ustedes La hermana Mari Sando Muchas gracias Gracias por estar Con nosotros En esta programación especial Gracias a todos Por estar con nosotros Dios les bendiga Gracias Nos fuimos con un merengue Dedicado a todos Nuestros hermanos De la República Dominicana Y para todo el Caribe Nos vamos De fiesta Los oigo Los oigo Nos fuimos con este merengue Nos fuimos con este merengue Vamos a cantar señores Juntos a celebrar Vamos a cantar señores Que llegó la Navidad Vamos a cantar señores Que llegó la Navidad Vamos de fiesta Vamos de fiesta Vamos a parrandear En estas navidad En estas navidades Vamos a cantar En estas navidades Seguimos con este merengue Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Ven acá mi gente No se lo pierdan Que lo van a disfrutar Esta parranda señores Está buena de verdad Y a toditos A toditos Mis hermanos Los voy a invitar Y ahora sí que se formó El rumbo Se formó el bambé Llegó, llegó la Navidad Vamos a fiesta Vamos a gozar Llegó, llegó la Navidad Vamos a fiesta Vamos a gozar Es la época del año Que a mí me gusta más Me olvido de los problemas Y me voy para fiesta El que crea que esta rumba Está ya por acabar No te creas que este gozo Nadie me lo va a quitar Llegó, llegó la Navidad Vamos a fiesta Vamos a fiesta Llegó, llegó la Navidad Vamos a fiesta Vamos a fiesta Gozando Y fiestando Y como dicen los latinos Que están acá Oh Neiles Oh yeah Oh every day Yepa Oh sí Llegó, llegó la Navidad, vamos a fiestar, vamos a gozar Llegó, llegó la Navidad, vamos a fiestar, vamos a gozar Un, dos, tres, cuatro, ahora sí que va a empezar Oye mi gente, y que empiece la fiesta Vamos a fiestar, vamos a gozar Vamos a fiestar, vamos a gozar Vamos a fiestar, vamos a gozar Felicidades Gracias a todos por estar con nosotros Todos ustedes también allá abajo Dios me los bendiga Un aplauso a los músicos Gracias a todos por venir Y estar con nosotros en hoy En Navidad con Mari Sandoz Dios los bendiga Llegó, llegó La Navidad Vamos a gozar Vamos a fiestas Llegó, llegó La Navidad